Ay, cariñito Perdóname cariño, despierta si es que duerme La noche está tranquila, la luna ya salió Las notas de mi lira te traigo de regalo Lo mucho que te quiero te digo en mi canción Tus ojos son luceros que alumbran mi camino Te quiero por tu risa, me agrada oír tu voz Tu amor es mi delirio, te quiero por bonita Ya tengo dos amores, tu amor y el de mi Dios Tu amor es mi delirio, te quiero por bonita Ya tengo dos amores, tu amor y el de mi Dios Y va pa' ti chiquitita Tus ojos son luceros que alumbran mi camino Te quiero por tu risa, me agrada oír tu voz Tu amor es mi delirio, te quiero por bonita Ya tengo dos amores, tu amor y el de mi Dios Tu amor es mi delirio, te quiero por bonita Ya tengo dos amores, tu amor y el de mi Dios